No me gusta hablar, sino porque soy marquita y no sé bailar de nada. Porque de la simpleja de una estrella, yo por miedo era antes, me llenamos sin realidad, y ahora no como nada, sin ti no puedo estar. Por favor, vuelve a mí, nos iremos a bailar, de verdad he aprendido a bailar de ella. Por favor, llámame, va a la hora de comer, ya lo sabes, estoy aquí, pregunta de qué quieras por ti. ¿Qué haces de sentar? En mi alma, 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 sin beber y sin hablar. ¿Cómo pudiste hacerlo? Te compro sin avisar. La única que me dio, no te fuiste con ese. Serán mis guapos, no te tengo más para leche. Y aunque soy pequeño, no lloro más que mientas de él. Por favor, roga a mí, nos iremos a bailar. De verdad he aprendido a bailar, reinar. Por favor, llámame a la hora de comer. Ya lo sabes, estoy aquí. Pregúntale, ¿qué querás conmigo? ¿Quién era de mí? ¿Quién era de mí? ¿Quién era de mí? No, 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 no. ¡La granima, no, no! ¡Suscríbete al canal!